Mi nombre es Sonia y soy defensora de derechos humanos. Gracias a un curso que hice en internet para presentar proyectos, he podido generar recursos para que nuestra asociación de vecinos trabaje en proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar y en sacar de las drogas habitantes de calle. Tristemente, he sido atacada por las ollas del narcotráfico y por quienes no quieren ver a las mujeres liderando. Pero mi vocación es trabajar como lideresa comunitaria. Toda persona tiene derecho, individual y colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger por medios pacíficos los derechos humanos. Todas las personas somos defensoras de los derechos humanos.